Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en el que nos escuchen o nos vean. Nosotras estamos Cuidando de Ti y aquí estamos nuevamente en un programa. Estamos actualmente en el segmento de Mindfulness y nuestro capítulo anterior fue justamente acerca de esto. Hoy estaremos hablando acerca de la importancia del sueño. Bien, en primer lugar el sueño no es igual a solamente dormir, sino hablamos específicamente del descanso como tal, el descanso que se consigue con el sueño. Y el sueño, y el buen sueño, podemos decir, que se relaciona con absolutamente todos los aspectos que indican la concentración de la persona y la producción de energía de la persona. Es decir, la importancia del sueño radica en el rendimiento que nosotros podemos tener durante el día y básicamente dormir bien nos puede garantizar a nosotros una mejor resolución de conflictos, una mayor capacidad de concentración también. Bueno, la verdad es que la importancia del sueño no solamente radica en la parte física como tal, porque el sueño es importante para ayudarnos a descansar y a tener nuestro cuerpo, darle ese momento de pausa que necesita, sino que también influye en los factores emocionales, porque el sueño regula una parte de nuestro comportamiento también. Yo no sé si ustedes han notado que cuando no duermen bien, al día siguiente están como que en guerra con todo el mundo, quieren matar a todo el mundo y lo único que quieren es dormir y descansar. Y es justamente por esto, porque el sueño no solamente regula una parte que tiene que ver con la salud, que es, bueno, esta parte que tiene que ver con el descanso, la importancia de descansar, sino que también regula la parte de nuestras emociones, porque si no descansamos vamos a estar estresados y abrumados la mayor parte del tiempo. De hecho, esto que mencionas va relacionado con una parte de nuestro cerebro llamada la amígdala. La amígdala lo que se encarga de hacer es básicamente regular nuestras emociones fuertes y si hay un desbalance, pues nuestra amígdala responde de forma más explosiva, por lo tanto, cuando tenemos una mala calidad de sueño, nuestra amígdala se vuelve más sensible. Entonces, es cuando sucede lo que mencionas de que si yo dormí mal, fácilmente me irrito, fácilmente, si una persona me dice una palabra maldicha, yo exploto, y es debido a la amígdala y la relación que tiene con el sueño. Sí, exactamente como dices, y es el hecho de que cuando estamos muy emocionales, cuando estamos muy abrumados, cuando estamos muy intensos, puede ser justamente por eso, por el hecho de no dormir bien. Y es lo que digo, dormir y descansar no es exactamente la misma cosa. Se supone que nosotros tenemos que dormir de acuerdo a lo que estamos rindiendo en el día, puesto que nuestro cuerpo necesita mayor descanso mientras más nosotros realizamos distintas actividades. No es igual una persona que, digamos, que todo el tiempo está en casa y puede dormir absolutamente cuando desee, que una persona que tiene otras cosas que hacer, como trabajo, como algunas actividades extracurriculares, como estudios, inclusive, que necesita, digamos, que un poquito más de descanso. Especialmente en esta etapa de nuestra vida en la que estamos, que es en la que usualmente estamos un poquito más activos, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de universidad, colegio, escuela, inclusive, es en donde más necesitamos estudiar, puesto que utilizamos más energía, se podría decir, de nuestro cerebro, utilizamos más capacidad mental. Entonces, mi abuela siempre me dice, y siempre le dice a mi mamá, que yo uso mucho las neuronas y que por eso necesito dormir bien, y justamente ella misma me manda algunas gomitas que son melotoninas, si no recuerdo, si no olvido, perdón, si no digo mal el nombre, que es justamente por eso. Y de hecho, el descanso, como tal, se relaciona directamente con la salud mental, puesto que si ustedes van donde un psicólogo y ustedes les dicen que no están descansando bien, y esa persona, pues, lo relaciona con, digamos, que las emociones que ustedes están teniendo con, o sea, últimamente o de manera bastante frecuente, lo más probable es que les recomiende ir donde un psiquiatra y esta persona les medique pastillas para dormir. Y ojo, las pastillas en cuestión para dormir deben estar tomadas regularmente, pero con el control de un médico en cuestión, que en este caso sería un psiquiatra. Eso es justamente lo que menciona Cris Malin, muy importante, saber que no es que vamos a coger un frasco de pastillas para dormir y nos la vamos a beber simplemente para, bueno, dormir. Tiene que ser regulado porque hay pastillas de estas que tienen contraindicaciones y que pueden ser un poco, bueno, puedan afectarnos en otros aspectos y puede ser un problema para nosotros si la tomamos sin indicación. El sueño no solamente regula la parte emocional, como hablábamos en un momento, sino que también hablábamos de la parte de la salud y por qué el sueño regula la salud. Bien, cuando nosotros descansamos, le permitimos a nuestro cuerpo generar, pues, más, digamos, anticuerpos, más... Bueno, cuando descansamos, permitimos que todo esto en nuestro cuerpo como que se reestructure. En el momento en que nosotros estamos descansando, nuestro cuerpo tiene como un espacio donde puede trabajar a un grado con menos cantidad de, digamos... No recuerdo la palabra, pero a exigencia. Con menos cantidad de exigencia. Cuando nosotros estamos despiertos, el cuerpo se le exige demasiado. Entonces, cuando estamos durmiendo, el cuerpo tiene esta menor cantidad de exigencia y puede realizar un trabajo muchísimo más eficaz en el momento de crear nuevos anticuerpos, de combatir incluso enfermedades. Por eso es tan importante descansar cuando estamos enfermos para que nuestro cuerpo pueda trabajar eficazmente en esa parte. Y también regula la parte de enfermedades. Una persona que descansa menos tiene más probabilidad de padecer infartos, enfermedades cardíacas o enfermedades que tengan que ver con estrés o cosas así. Qué bueno que mencionas la parte de la salud física, junto con el aspecto de la salud mental y el aspecto del dormir bien. Porque, inclusive, las personas que realizan actividades físicas como tal, los deportistas, las personas que van al gimnasio, por ejemplo, que están construyendo músculo, podemos decirlo así, necesitan dormir bien justamente para poder crear ese músculo, para poder hacer crecer ese músculo. No solamente la fatiga y el cansancio físico que se experimenta al momento de realizar actividades físicas, sino también que justamente para que eso que queremos lograr con nuestro cuerpo, pues se cree y se construya, necesitamos dormir bien. Por eso las personas que usualmente van al gimnasio, los entrenadores o las personas que tienen este conocimiento, pues le recomiendan a la persona como tal que descanse todas las horas que debería hacerlo. Incluso cuando visitamos un nutricionista, un nutriólogo, y le decimos que vamos a hacer una dieta y que estamos realizando actividad física del nutriólogo, pues nos dice específicamente que necesitamos dormir bien para que esos objetivos que tenemos con nuestro cuerpo se cumplan. Y pensar en todas las consecuencias que conlleva tener un mal descanso, un mal dormir, como la irritabilidad, el descontrol de emociones, como la pérdida de memoria, como el daño que nos hace física y mentalmente, me hace cuestionarme la verdad, ¿por qué la sociedad actual considera que el sueño es más un privilegio que una necesidad? Cuando el sueño es una necesidad básica de todos los seres humanos. Últimamente las personas están actuando de forma muy, digamos, inconsciente con el sueño, porque ponen todo por encima del sueño y dicen, no, yo voy a descansar cuando yo me muera. Dormir es opcional. Y que dormir es opcional. Pero realmente no estamos al 100% si no descansamos. Y no podemos razonar conscientemente si no descansamos. No podemos tener una vida sana, ya sea física o mentalmente, si no es con una rutina de sueño saludable. Y de hecho nuestro cerebro trabaja más lento en el momento en el que se encuentra cansado. Si nosotros queremos ser eficaces en nuestro trabajo y en la forma en que nosotros vamos de cierta manera a estar en un día, si queremos tener un trabajo eficaz, un trabajo eficiente, tenemos que descansar bien en la noche. Por eso yo siempre les recomiendo a mis amigos, en términos de si vamos a tomar un examen, no se quede la noche entera estudiando. Que sí, puede ser una excelente estrategia, digamos, para algunas personas que tienen una memoria a corto plazo, les resulta aprenderse las cosas en un momento previo al examen. Pero si ustedes descansan, justamente antes del examen, su cerebro va a tener una mayor concentración y va a estar descansado y relajado, lo que les va a permitir procesar mejor la información. Y bueno, dentro de los beneficios, de los tantísimos beneficios que nos contribuye el sueño, es tal que contribuye a nuestra salud física y mental, como estuvimos diciendo. El no tener una buena calidad de sueño, nos puede generar enfermedades ya sea físicas o mentales, como lo puede ser la ansiedad, como lo puede ser la fatiga y así. También aumenta nuestra productividad y nuestra creatividad. Porque al cerebro estar descansado, pues funciona, razona de forma más eficaz. También está que, muchos no lo saben, pero el sueño, tener una buena calidad de sueño, también puede llegar a prevenir el cáncer y los... la demencia. La pérdida de memoria también viene con una mala calidad de sueño. Aparte de eso, también reduce la ansiedad y ayuda, como estuve diciendo anteriormente, a regular nuestras emociones, porque al tener un desbalance en nuestra amígdala, entonces no podemos regular completamente nuestras emociones. Entonces, tomando esto en cuenta, por favor, hagamos conciencia de lo importante que es el sueño y démosle el lugar que se merece, que es una necesidad del ser humano y no un privilegio. Bueno, y si no tenemos nada más que agregar, básicamente eso ha sido todo por este segmento y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.